Stop, cálmate y respirando a fondo Yo te pediré, pínchame, debo estar soñando Hay una batidora hurgando en mis neuronas Y no me puedo ni mover Cállate ya, me vas a volver loca Abrázame, por favor, tápame la boca Con uno de esos besos atornillo ahora Que resucitan, déjame De corazón a corazón Si nos sueltemos juntos Yo podría prohibir este milagro De corazón a corazón No hay ningún sueño mejor Ni a que tú y yo por amor Queremos verla Tras el cristal De los espejos rotos Hay más verdad De la que Cabe en nuestros ojos Improvisando la manera de entendernos Nos encontró el anochecer De corazón a corazón Si nos sueltemos juntos Si nos sueltemos juntos ¿Quién podría prohibir este milagro? De corazón a corazón De corazón a corazón No hay ningún sueño mejor No hay ningún sueño mejor Que el que tú y yo por amor Querernos de velar Esas son 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 ¿Quién podría? De corazón a corazón, si lo suelten los puntos, yo podría prohibir este milagro. De corazón a corazón, no hay ningún sueño mejor que el que tú y yo por amor, queremos de verdad. Gracias por ver el video.